Bienvenidos a este vídeo sobre los primeros pasos con Construed yo soy Luis Díaz llevo trabajando con este programa y haciendo juegos independientes bastantes años y lo mejor que tiene este este motor de juegos es que nos permite hacer cosas muy inmediatas no aquí justo acabo de abrir el proyecto no hay nada y sólo con ir aquí a objetos vamos a agregar vamos a darle a que vamos a añadir un sprite y vamos a darle un poco de color no vamos a pintarle vamos a ponerlo azul y vamos a pintarle aunque sea muy feo a nivel visual para que veamos lo rápido que es tengo ahí un sprite voy a hacer un segundo sprite de este va a ser sólo un cuadrado negro vamos a hacer cosas muy muy simples entonces ahora mismo tengo dos imágenes en pantalla que de por sí son sólo imágenes no hacen nada es decir hasta aquí si damos a play se quedan suspendidas en el aire y lo que hace que Construed sea accesible es que le doy a una le voy a añadir el comportamiento de plataforma a ver lo escribo aquí y voy a coger el segundo sprite nuestro bloque negro le voy a dar un comportamiento sólido y a ver si le doy a play de golpe tengo un personaje que salta y que se mueve y que reacciona con un sólido y esto lo puedo seguir expandiendo puedo duplicar este objeto lo giro así a ver que lo ponga recto lo hago más pequeño un poco más ancho y de golpe tengo una segunda plataforma le doy a play y ya está ya está funcionando y al final coge esas esas cosas tan complejas no los juegos que ya mucho tiempo desarrollarlos y nos permite que en cuestión de unos segundos de tocar un par de botones ya estamos montando nuestras pantallas que luego costará mucho y otras mecánicas y que el juego sea divertido y demás no pero Construed a lo que lo que mejor hace es hacer que conseguir estas pequeñas cosas no nos frustre que sea un momento darle dos clics y de golpe tenemos nuestro personaje en pantalla saltando como Super Mario y hasta aquí este vídeo sobre Construed espero que te haya gustado y si quieres seguir aprendiendo más sobre Construed pulsa en el botón y accede ahora al curso de OpenWebinars